Bien, a ver entonces, ¿ahí ven el pizarrón? Sí. Ahí está, perfecto entonces. En este pasaje entonces se encuentra un panerotismo, es decir, todo, pan es todo, todo respondería al amor de Venus. El poeta hace un encarecimiento hiperbólico de la mujer, apuesta, mesurada, que tiene muchas virtudes, hay un verdadero vuelo lírico, altamente emotivo, y vamos entonces a ir... A ver, lo que decía el compañero que justamente alude a los dos protagonistas de este episodio, que son las metáforas de sus nombres. Ustedes saben que los nombres tienen una carga semántica muy importante, que está el diccionario onomatológico, que siempre es conveniente tener, que nos dice lo que son los nombres y su contenido. Es decir, que tenemos entonces protagonistas... ¿Usted podría repetir el nombre del diccionario que dijo? Sí, cómo no. El diccionario onomatológico, hay varios, yo el que tengo... Es, esperen que lo pongo acá... Pero no sé si este se encuentra, que es muy antiguo, onomató... El diccionario onomatológico, el que yo tengo es... Es, que no sé si se encuentra ahora, es de Cerdoch... Pedro... Y... Estos autores, ¿está? Siempre conviene tener uno. Bien, protagonistas, entonces, protagonistas, la voz protagonista proviene de protos, que significa que es primero, y agón es acción. El protagonista es el primero en la acción. En este caso, los dos protagonistas de este fragmento que vamos a estudiar, de este pasaje, son Doña Endrina... y Don Melón. ¿Está? Que serían un correlato de los personajes que acabo de nombrar de vampirios, que sería Galatea... Estos dos nombres son de contenido metafórico, semántico, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, tienen una carga semántica... Y en este caso se convierten en metáforas estéticas. ¿Seguimos en la misma copla o saldamos a otra? No, no, estamos estudiando esta parte, nos vamos a detener en este pasaje ahora. El melón connotaría... Recuerdan que con notar es sugerir, en contraposición al denotar que es indicar. Dulzura, como lo es la fruta del melón, ¿no es cierto?, dulzura, apetecible... Y a la vez, esa condición vegetal que nace y se extiende en la tierra, que sugiere la condición de la persecución, del rondamiento del personaje, en torno a la mujer que se quiere alcanzar. Hay una designación y una significación vegetal con todo lo que esto connota, además de la vida, ¿no es cierto?, es decir, la relación de lo que es el melón y su idea. Por eso se considera una metáfora estética y no alcanzaría un nivel simbólico. En cambio, Doña Andrina... Doña Andrina... La Andrina es un fruto áspero... Áspero y negro, que nace de un árbol... Que es una especie de ciruelo silvestre. La muchacha sería Andrina en cuanto fruta apetecible, pero áspera, silvestre, uraña, y de difícil acceso, sobre todo por la condición económica. Señala Lidia de Chavier... ¿Perdón? ¿Sí? Sí, quería acotar algo ahí, Mariana Sánchez. Entonces, ahí, en el melón, que es a tierra, ¿verdad?, una planta de tierra, vamos a decir. Y la idea del árbol marcaría la distancia que hay entre los dos, ¿verdad? Sí, en parte sí, ya dada por las propias frutas, ¿no es cierto? Andrina resumiría, y sería, todas las perfecciones apetecibles, representaría la suprema aspiración de un ideal estético. Es una mujer de gran linaje, además. Linaje es la ascendencia, ¿no es cierto? La ascendencia está en todo lo que son padres, abuelos, es decir, gran linaje, gran ascendencia. Señala Lidia de Chavier que es notable la calidad lírica que alcanza Juan Ruiz en este pasaje del ruego a Venus, que supera ampliamente al original, ¿sí? Y además, entonces, la idea de la mujer rica y pretenciosa, y el acicate, ¿saben lo que es el acicate que presupone, ¿saben lo que quiere decir acicate? Es la punta aguda de que iban provistas las escuelas para montar al jinete, ¿sí? Y entonces, acicatear quiere decir incitar, estimular, ¿sí? Se usa como incentivo. Fíjense que en la copla 601, dice, Todas estas barreras más me la hacen querer, y son las que me impiden frente a ella atrever. No hay otra manera que me pueda socorrer, sino vos, doña Venus, que lo podéis hacer. Entonces, todas estas barreras, no vamos a poner todo, sino lo más importante. Todas estas barreras... Como que todo lo que la hace apetecible mismo son exactamente las mismas razones por las cuales no puede estar con ella, que le impide, o que marcan el alejamiento entre uno y otro. Exacto, muy bien. Decime tu nombre porque no me está apareciendo, no sé por qué. Naomi Núñez. Bien. Es como, podría ser como lo bello de lo prohibido. Exacto, exacto. Exacto, exacto, ¿no? Y fíjense si eso no es la idea que hasta hoy en día, sin quererlo, ¿no? Pasa, ¿no? A veces lo que más difícil es, más se quiere alcanzar. La idea del otro como algo superior, como si no se pudiera alcanzar y fuera más deseable, ¿no es cierto? Creo que las raíces de eso mismo, de también esto que pasa popularmente hasta el día de hoy, que por eso también lo podemos ver como algo no tan alejado, son justamente estos mismos textos que provienen del auge del cristianismo también. Así como, por ejemplo, texto Teatro de Isabelino, Romén y Julieta, promueve lo mismo, la imposibilidad y el deseo de eso inalcanzable. Perfecto. Decime tu nombre porque no me está apareciendo, no sé por qué. Soy Naomi Núñez. Cada uno que hable dice el nombre primero y después habla, así está. Bien, entonces, en estos versos estaría anunciado el arzamandi, la necesidad de un código amoroso y la psicología del deseo. La imposibilidad representa un acicate, ¿no es cierto?, o una incitación. Lo que quiere mostrar aquí es la técnica de una amplificación de los hechos, que consiste en que se enuncia un determinado concepto en un verso y se va amplificando, desarrollado en los siguientes. Fíjense que, primero, esta amplificación de los hechos va de las barreras, ¿no? Estas barreras me la hacen querer y son las que me impiden frente a ella atrever. No señalo otra manera que me pueda socorrer, sino vos, Doña Venus, que lo podréis hacer. Es decir, que Doña Venus se presenta como única posibilidad, como única intermediaria posible, la lleva él a esa necesidad tan, digamos, infranqueable, como si fuera una barrera, ¿no? Que solo Doña Venus pudiera ayudar a transponer. Entonces, por una parte, el carácter simbólico de las barreras, ¿no? La barrera como algo que limita, la barrera como algo que cierra en contraposición a la apertura, es decir, la barrera como un objeto o algo que no permite ser traspasado. Y, por otro lado, Venus como la diosa del amor, nada más ni nada menos, la única intermediaria para esa función. Enumeró una serie de síntomas de amor, más adelante. Y en la copla 645, Venus le va a aconsejar que busque una trotera. Una trotera es una intermediaria, ¿está? Es una intermediaria que va a realizar lo que es la conexión, ¿no es cierto? La conexión entre ellos. Es interesante ver el muestrario de la psicología del amor, el arrebato, el impulso de la pasión, que lo vemos en la copla 653, donde se da el episodio del encuentro. Fíjense. ¡Ay, qué hermosa viene Doña Andrina por la plaza! Fíjense. ¿Qué es ese AI? ¿Un suspiro? ¿Cómo se llama ese tipo de palabra en lo que es la referencia gramatical? ¿Una onomatopeya? No, onomatopeya no. Es una interjección. ¡Perfecto! Es una interjección, ¿no es cierto? ¿Qué es la interjección? Es decir, ¿para qué sirven las interjecciones? Es para expresar un sentimiento que viene de improviso, que le asalta de pronto. Sí, señala el sentimiento, pero la interjección desde el punto de vista gramatical, fíjense que es un tipo de palabras que no tiene un significado fijo. Si ustedes obsérvense que somos hablantes del idioma español y de repente esto no lo habíamos analizado. Es decir, la interjección sirve a los efectos del contexto y su significado varía con el contexto. Es decir, el ay puede ser un ay de dolor, un ay de alegría, etc. Es decir, que la interjección es un tipo de palabra que no tiene significado fijo, sino que varía por el contexto. Fíjense que cuando nosotros decimos todos los demás tipos de palabra, quieren decir algo. Es decir, si nosotros decimos silla, mesa, los sustantivos tienen una función, los adjetivos, los nexos, etc. Pero en este caso no hay una definición, no hay un significado fijo. Y hay que analizar la expresión del sentimiento. ¿Qué sentimiento expresa en este caso? ¿Está emocionado? Ahí está, la emoción. ¿Y cuál sería emoción de qué? Porque la emoción puede ser de varios tipos. La admiración también. De admiración, ¿qué más? ¿De enamorado? Sí, explícamelo más. Claro, ese ahí es como... O sea, y todo lo que va describiendo, cómo la describe después es como que todo... Ve todo en ella como hermoso, como que lo hace más de lo que de repente es. Que eso le pasa a uno cuando está enamorado. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que soy José. ¿Cómo que la idealiza? Ahí está. Sí, también. Idealización. A mí me da como a una exaltación de deslumbre, tipo... ¡Ay! No puedo más. Como completamente embelizado. Ahí está. El deslumbramiento. Fíjense que él está cruzándose en la plaza. La importancia de la presencia física de la otra cerca de él. Y está dando la percepción, sin decirlo, la percepción del otro. La profunda conmoción del hecho de él gustar de otra persona. De la atracción de otra persona. ¿No es cierto? Está dado esa interjección. Es más valiosa, se quiere, que lo demás. Porque esa interjección señala los indefinibles sentimientos de los diferentes sentidos que se transforman en una percepción acerca de... la otra, en este caso del otro personaje. ¿Sí? Claro. A mí me da la impresión... Perdón, soy Naomi. Me da la impresión de que justo en este pasaje como se puede ver como es algo que le escapa de sí mismo. Se sobreexalta. Es como se espera el sentimiento. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿No es cierto? La importancia de la palabra que no es palabra. La palabra que no tiene un significado fijo. ¿Sí? Ese significante de la interjección que no va a un significado fijo y al no tenerlo expresa más de lo que nosotros podemos definir con una palabra real. ¿No es cierto? Porque las palabras reales a veces quedan muy atrapadas. Yo personalmente me baso en mi poesía con mucho de las onomatopeyas y las interjecciones también en el sentido del hecho de transmitir, de poder transmitir. A mí me parece que también es como el lenguaje falla. El lenguaje falla e impide en absoluto transmitir la totalidad de las cosas que nosotros podríamos llegar a comunicar. Exacto. No existen las palabras adecuadas para expresar muchas de las cosas importantes que sentimos. Entonces una palabra como esta, hay, u otras interjecciones, podrían servir para cubrir esas faltas. Porque justamente son muchas las cosas que se podrían significar con el hay, por ejemplo, como en este caso. Muy bien. Junto entonces esa interjección con la presencia de los signos de exclamación que resaltan el sentido. Fíjense que en este caso sería en lo que sería la oralidad, ¿no? ¡Ay, qué hermosa viene Doña Andrina por la plaza! ¡Qué talle, qué don aire, qué alto cuello de garza! ¡Qué cabello, qué boquilla, qué color, qué elegancia! ¡Con saetas de amor hiere cuando sus ojos alza! Fíjense entonces aquí que tenemos una mención de qué aspectos de este personaje. En eso que acabo de leer y que enseguida se los escribo. Soy José, sus características. ¿De qué tipo? Físicas. ¿Qué se llaman? Sí, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? ¿Qué talle sería qué qué? Etopeya. Características etopeya del personaje. No, etopeya. Grafopeya. ¿Cómo? La grafopeya. La grafopeya, ¿no es cierto? La grafopeya es el conjunto de características físicas y exteriores de un personaje. Acá está hablando de un impacto visual. Primero, ¿no es cierto? Está hablando de algo que viene de su físico, ¿no es cierto? Qué alto cuello de garza. Ahí hay una metáfora también, ¿no? Cuello de garza. Qué cabello, fíjense que todos son cosas exteriores. Qué cabellos. Acá el diminutivo, el sufijo, que señala el diminutivo de la boca, ¿sí? Que atempera un poco el significado sensual de lo que sería si dijera la boca, ¿no? Boquilla lo hace más, si se quiere, femenino, delicado, ¿sí? Así que ese sufijo en diminutivo, ¿sí? Atenúa lo que podría ser algo que no quedaría tan elegante, ¿no es cierto? Que le... Acá se fue. Que elegancia. Con saetas de amor... Mi amor hiere cuando sus ojos alzan. Bien, entonces acá tendríamos la parte de la grafopeya, es decir, las características... El conjunto de cualidades externas y físicas de un personaje. ¿Por qué digo externas y físicas? Fíjense, si hubiera algo que no fuera físico, pero es externo, por ejemplo, un sombrero o una ropa, vestimenta típica de un personaje, eso forma parte de su grafopeya, es decir, todo lo externo. Es el compendio de belleza física y el relato de la mujer en términos de la figura viva de Doña Andrina. La enumeración de carácter universal. Esta copla tiene gran belleza lírica y se puede remitir a los versos de Dante Alighieri relacionados con la mujer, el rostro gentil, los ojos. ¿No es cierto? El comienzo de este episodio... Ah, me señala acá que quedan diez minutos, dejamos por acá y hablamos. Sí. Perfecto. Sí, vamos con el parcial. Sí. 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 Sí.